Un centenar de antiguos soldados argentinos ha tomado la denominada Torre de los Ingleses en el centro de Buenos Aires. Los manifestantes reclaman que el gobierno de Cristina Fernández le reconozca como veteranos de la Guerra de las Malvinas, algo a lo que se niega la Administración Argentina, alegando que eran soldados que cumplían el servicio militar obligatorio y que nunca llegaron a entrar en combate. Luis Giannini es el portavoz de los manifestantes. Ya que le hemos mandado muchos pedidos de audiencia, queremos que tomen una decisión. No somos los que fuimos a hacer el servicio militar, somos los que fuimos partícipe directo del conflicto del Atlántico Sur. Esta protesta se realiza en medio de la renovada tensión entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas. El próximo 2 de abril se cumple el 30 aniversario del comienzo de la guerra protagonizada por ambos países. Un conflicto en el que murieron casi 900 personas, en los apenas dos meses y medio que se alargaron los combates.